Eh, yo tengo PowerPoint, pero ¿puedo hacer en lo que usted dijo? Eh, en presentaciones. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Miren esto. Vamos a abrir PowerPoint. Sí, abramos PowerPoint nomás, ¿ya? Abrámoslo PowerPoint. ¿Me pueden dejar conectar en otro dispositivo, por favor? Es lo mismo de octavo. Sí, pero esto no va a ser un video. Va a ser solo una imagen, ¿ya? Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos de octavo, como ellos ya tienen otras herramientas para poder bajarse música y eso, por eso es que ellos pueden hacer esos videos. Pero nosotros también vamos a seguir trabajando y aprendiendo más para poder lograr hacer los videos, ¿ya? Entonces, miren, chicos. Yo sí sé cómo hacer videos en PowerPoint. Vamos a hacer, en PowerPoint. Sí. Pero lo vamos a realizar con una imagen de fondo, ¿ya? Ya, pero yo quiero que hagan una imagen para que sea la portada de nuestra página web, ¿sí? Entonces, ustedes nos van a regalar. ¿Me puedo desconectar desde otro dispositivo, por favor? Sí. Gracias. Ya. El chico que están haciendo es que yo recién me meto. Estamos, vamos a hacer en PowerPoint una imagen. Tenemos para hacer ese, ¿dónde están esos arbolitos? Ya, miren, chicos. Vamos a hacer una imagen de fondo, ¿ya? Vamos a abrir un PowerPoint nuevo. Déjenme cerrar todos estos PowerPoint que yo ya no quiero abrirlos. Tenerlos, tenerlos abiertos. Se pone, teacher, presentaciones con diapositivas y en donde dice grabar, presentación con diapositivas. Se le pone el gorrito al escudo de la escuela. Ya les indico, ¿ya? Déjenme abrir PowerPoint. A ver, veamos lo que dice Paulette. Vamos a abrir PowerPoint, ¿ya? Esto lo vamos a hacer rapidito. Clic derecho, diseño en blanco, lo quitamos del fondo y nos vamos a desconectar. En presentación con diapositivas. ¿En dónde? En presentación con diapositivas. Sí, sí. Después en ese como regalojito. Ajá, sí, aquí mismo grabamos. Ya, listo, verán. A ver, miren esto. ¿Le puedo poner algún fondo de la gota, teacher? ¿El fondo de la gota? ¿Cómo? Así, en vez de poner en preto. A ver, vamos a poner un fondo, ¿ya? Les voy a indicar cómo poner un fondo más fácil que la vez anterior. Busquemos un fondo de Navidad. De Navidad. De Navidad. Ya. Si usted quiere, pone ese fondo. O si no, puede buscar otro fondo más actual. Puede poner neón. ¿Saben qué es neón? Son unas luces. Son unos colores. Sí, son unas luces, ¿no es cierto? Como cuando ustedes ponen el efecto de iluminación a sus textos. Sí. Los colores de neón, pero son más colores, más intensos. Miren. Son unos colores de neón. Entonces, ustedes van a buscar una imagen de fondo. Pero de Navidad. ¿Eso brilla en la oscuridad? Sí. Sí, eso brilla en la oscuridad. Y entonces le ponemos. Ah. Ya. Para poner el fondo, damos clic derecho. Formato de fondo. Y ponemos el relleno con imagen o textura. Ahora, miren. Ya no vamos a descargar la imagen, sino que solo vamos a dar clic aquí donde dice porta papeles. Y miren. ¿Les gusta? Oh, sí. Para ya no estar agrandando. Ya se va en toda la pantalla. Sí, sí. ¿Y qué cosa era que se llamaba para que eso brille en la noche? Neón. 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 Ya. Ahora, el logotipo yo me descargué. Profe, ¿cómo le puso ese fondo brillantito en la pantalla de PowerPoint? Yo lo puse fondo Navidad Neón. Y miren. Ok, profe, ya pongo. Miren esto, niños. Copié el fondo. Clic derecho. Copiar imagen. Y de ahí vine a PowerPoint. Y aquí en donde es para poner la imagen, puse donde dice porta papeles. Pero para abrir eso, tengo que dar clic derecho en formato de fondo. Relleno con imagen o textura. Y aquí se va a activar porta papeles. ¿Quién está con el micrófono prendido? ¿Quién está con el micrófono prendido? Está que canta un gallo ahí por ahí. Por favor, apague el micrófono. ¡Ey, Miss Hernández! Arianna, apague su micrófono. Arianna Esteves. Ya, entonces solo poníamos en portapapeles, miren. Si es que ustedes no copian este portapapeles, no se va a activar. Ahora, les voy a indicar algo más del fondo. Aquí tenemos para poner efectos en donde está este pentágono, miren. Ya, aquí va a poner donde dice efectos y ahí va a seleccionar el efecto que usted quiera. Cada efecto tiene un nombre, ¿sí? Yo voy a poner este de acá, miren. Ya, que es como que se hiciera de plástico, ¿sí ven? Ah, sí, es como que está lloviendo o así. Ya, o de aquí este que se hace, que se desenfoca, miren, ¿ya? Entonces son varios efectos que tenemos para aplicarlos a nuestro fondo, ¿ya? ¿Listo? ¿Les gusta? Sí, está bonito. Si uno no quiere, no le pone. Tiene que ponerlo. ¿Está listo? Entonces tenemos los efectos, ¿no es cierto? Esto de acá es para cambiarle de colores nomás, ¿sí? Solo para poner cambiar de color. Pero ahora... Profe, yo le encontré el mismo que usted, pero encontré en celeste. Ya, listo. Si es que ustedes quieren, por ejemplo, a lo que cambian de colores, por ejemplo, le cambia de color, ¿no es cierto? Mire, aquí se cambia de color la imagen. Pero si es que a usted ya no le gusta así, usted puede dar clic aquí donde dice reestablecer y ahí queda como que sin nada, sin nada hubiera pasado, ¿sí? Igual en efectos puede poner reestablecer y miren, queda como que sin nada. ¿Sí? Ahora, vamos a poner el fondo, el logotipo de la institución. Vamos a bajarnos de la página de Facebook. Vamos a buscar en Google. Vamos a buscar como Hernán MG. Y van a buscar Hernán MG. Y aquí está la página de Facebook de la institución, miren. Hernán MG Facebook. Usted solo le abre. Le va a ver la imagen. Aquí va a estar la que está de Navidad, pero acá está la original. Ya, solo le da clic derecho y copiar. Copiar imagen. Y viene a PowerPoint y le pega, ¿ya? Ahora sí, solo le vamos a ver. ¿Cómo se le hacía para que le quitamos el fondo? Sí, borrémosle el fondo. Fondo, quitar fondo y dejémosle solo el mundito, ¿ya? Ahí está. Sí, pero una preguntita, ¿cómo se le hacía para quitarle el fondo? Sí, aquí miren, informato, quitar fondo. Pero debe darle clic en la imagen, ¿no? Formato, quitar fondo. Ya. No se olviden, después de quitar el fondo, tienen que recortar la imagen para que el fondo... No, no, eso no, eso no, sino cómo hacer que ya no esté en portapapeles. ¿Qué? ¿Qué? El fondo. ¿El fondo? Que ya no esté con portapapeles. Eso se quita cuando usted le pone control C a otra cosa. Sí, solamente una vez que ya no quiere ocupar el portapapeles, ya solo debe cerrar esta ventana. Y listo, está este cuadrito y listo. Entonces, miren, le recortan al fondo, no se olviden, y ponen recortar para que la imagen se haga más pequeña, o sea, no nos ocupe más espacio. Ahora sí, ¿qué nos falta poner aquí? Simplemente un corazón al cual le vamos a cambiar de color y de ancho, de grosor de la línea, ¿no es cierto? Y nada más, eso sería todo el escudo de nuestra escuelita. Ponemos el corazón encima. Teacher, ¿me puede por favor indicar de nuevo cómo ponerle ese escudo? O sea, el escudo. No sé, mira cómo me quedó a mí. A ver, ¿cómo poner el escudo de la escuela? Solamente entra aquí, mire, entra a Google y busca en Google Hernán MG. Ya, Hernán MG en Google. Y aquí está, Hernán MG Facebook. Ya. Ahora, entra al Facebook y aquí en la imagen de perfil, aquí está, en la segunda imagen, aquí está la imagen de fondo. Damos clic derecho, copiar imagen, ¿sí? Y ponemos pegar y listo. Y ahí solo le recortamos nomás. Quitar fondo y le dejamos. Pero yo puse la que estaba ahí de Navidad, ese que estaba con un corazón y estaba así como de corazón de Navidad. No, esa no, esa no. Póngale la siguiente, la que está al lado. La de Navidad no. Pichos, yo puse Hernán MG y ya me salió las imágenes de la escuela y ahí me salió el escudo. No me tuve que meter al filo. Se borran, entonces, solo le dejan el mundito nomás, ¿no? Está bien. Yo no tuve que poner en Facebook, solo tuve que poner en Nam Malo y ahí me apareció el escudo. Ya, listo. No importa, ¿ya? Le dejan solo el mundito nomás, ¿no? Y después ponen una imagen de un corazón. ¿Puede grabar la clase y subirle? Está grabada la clase. Ustedes ponen aquí en donde estamos en el mundito, ponemos un corazón amarillo, ¿ya? Debemos quitarle el fondo porque el corazón no sale con un fondo, ¿no es cierto? Quitémosle el fondo aquí en estilo de imagen, en relleno, sin relleno. Y le cambiamos de color al contorno que está azulito, ¿no es cierto? Le ponemos amarillo y le hacemos más grueso al contorno. Más grueso. Si no nos sale tan grueso, ponemos aquí donde dice más grosores y aquí aumentamos el grosor. Donde dice ancho, ponemos el número 10. Y listo, mire, ya se hizo más grueso el corazón. Le llevamos esto. ¿Y le ponemos el corazón ahí donde está el mundito? Claro, debe ponerle como está el logo de la escuela. Ahora, ya tenemos, ¿no es cierto? Si queremos al corazón, le ponemos efectos de iluminación, que son todos los que ya sabemos, ¿no es cierto? Iluminación. Al mundo también. Se le pone el corazón en transparente. Solo le quitamos el relleno nomás, mire. Formato, relleno de forma, mire. Y le ponemos sin relleno. Al mundito también pondrále un efecto, ¿ya? ¿Me puede indicar otra vez? Ya, listo. Entonces, ya tenemos el mundito con un efecto. Yo no tengo cómo ver el escudo porque no tengo que escribir en Facebook. Tiene que bajarse de Google. Entonces, si no tiene Facebook, solo se lo baja de Google. No se compliquen, por favor. Solo escribe Hernán MG en Google, pon imágenes y aquí tenemos el escudo también. ¿Sí? Ya, listo. Ahí se lo copia y lo pega en su PowerPoint. Teacher, yo no le puedo dejar solo como usted le deja solo ese circulito. Solo dice, yo también me queda con esas cosas rojas. Con las cosas rojas. ¿Cuáles cosas rojas? Eh, me queda con esas cositas rojas. Eh, con unas mitades del corazón y de lo rojo que le han puesto el sello. Es que por eso le estoy diciendo que se descargue el fondo, que el corazón que tiene fondo blanco. ¿No? El que tiene fondo verde y rojo. Mire, aquí en Google está Hernán MG. Aquí en Google está la primera imagen y este es loco. Sí, pero profe, a mí me aparece eso todo. El que estaba ahí de Navidad y le quité el fondo y solo me quedó el mundito. Mira, eso ya le puse el corazón amarillo. Ya, listo. Y ahí ustedes van a buscar, ¿ya? O puede bajarse el de Google. Sí, pero profe, una cosita. Es que a mí me aparece, pero me aparece ese mundito. Ya, entonces, Paulette, hágame caso y bájese el escudo que está en la página de Facebook. No importa si no tienen Facebook, igual van a poder visualizar el escudo. Este no, sino el segundo. Aquí deben dar clic en esta flechita y se abre este escudo, el que está con fondo blanco. Este se borra automáticamente y se queda el mundo solito. Listo. ¡Dicho, ya hice eso! Ya, listo. Ahora van a escribir su mensaje navideño. Van a escribirlo en esta parte. Insertar un cuadro de texto. Ah, transparente. ¿Ya? Escribe, le cambia de color, de tipo de letra, las letras, todo eso. Recuerde que estamos de Navidad. Ese es un fondo de Navidad que usted debe escoger. Usted pone un mensaje de Navidad, ¿no es cierto? Que la paz y la Navidad esté en sus corazones y todo eso. Verán, ponen un mensaje navideño, ¿no? Y, profesor, podemos poner un deseo, ahí ponerle pronto un deseo, el mejor deseo es estar con la familia siempre. Sí, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, al final, cuando usted ya acabe de poner su mensaje, le pone, muy bien. Si quieren, pueden bajarse frases de internet. Ah, eso a mí no le iba a decir, podemos poner frases de internet. Sí, pero solo le escriben, o sea, el texto, y de ahí ustedes modifican el tipo de letra y todo, ¿no? O copica. Ya, listo, ahí está. Ya, miren, ya lo puse de fondo, le puse la letra y aquí, como solo vamos a hacer una imagen, no vamos a poner animaciones ni nada, ¿ya? Miren, voy a poner algo de iluminación para que se vea mejor. Y listo, ¿ya? Una vez que usted ya tiene listo su... Ven, no le puedo poner, o sea, yo ya me descargué, se me dijo, ¿ya? Ya. Mira, yo pongo aquí, yo quiero recortar, y se me quedan esos ojos blancos y no sé cómo hacerlo. Ah, sí, mire, Adrián. En formato. En el video. Quitar fondo. Y aquí, por ejemplo, si quiere recortar las partes, va a poner aquí donde dice quitar partes, y ahí le va dando clic en donde quiere quitar. Y si quiere mantener... Sí, pero tíger, cuando le voy a... Así mismo estuve con el anterior, porque este, yo le doy clic, pero tengo que estarle poniendo en todo esto mil menos, y me sale, pero como si es que estuviera recortado cuadrado. A ver, entonces, lo que hagan, hágale en el cuadrado que sale aquí para recortar, hágale más pequeño, hágale del porte del mundito, ¿ya? Que no abarque, que no abarque el corazón, sino que solo abarque el mundito y nada más. Y ahí se le va a recortar bien. Y automáticamente, sin que esté dando clic en ningún otro lado. ¿Sí? Sí, Chery, ¿y también cómo le pongo iluminación? ¿Cómo ponemos iluminación? No, solamente hacemos, damos clic en el, en, en la forma, en la letra, y ponemos en formato, y aquí en efectos. Como es una imagen, ponemos efectos, y luego... ¡Tú choro apagé! Ya, listo. Ahora sí, una vez que ya terminamos, solo lo vamos a exportar en formato de imagen, en MP, en MP, en JPG, o en PNG. ¿Cómo? Les voy a subir la tarea, ¿ya? Lo van a subir a su, lo van a subir esa, esa imagen, lo van a subir a su, a su carpeta de tics, y me comparten el link de Clarum, ¿ya? Listo, entonces yo le hago solo más grande este corazón. Piché, nos va a tocar enviar el link o el... Solo, solo el link nomás, amigo. Hola, ¿cómo? Solo el link nomás. Ya, a ver, entonces... Voy a poner en archivo, guardar como, en mi carpeta, voy a guardarle en mi carpeta de imágenes. Ustedes le guarden en la de computación, y le guardan como imagen, recuerden, JPG o en PNG, ¿no? Ponemos mensaje de Navidad, le vamos a guardar con el, con el, con el, como es, con el nombre. De Navidad. ¿Qué, cómo le guardábamos? Mensaje de Navidad, con el nombre de, mensaje de Navidad en formato JPG o en formato PNG. Y listo, ya se va a guardar la, la diapositiva como imagen, se va a crear una carpeta nueva para su diapositiva, y ahí debe abrir. ¿Le tenemos que enviar como imagen o como PowerPoint? Sí, lo van a enviar como imagen, amigos, como imagen deben exportarlo, verán. Y también van a guardarlo el archivo como PowerPoint, para que tengan dos archivos y que puedan ir modificando este archivo, ¿ya? Y creo que este video va a mandar a Classroom. Sí. Ya. Ya listo, ahí está el archivo, lo vamos a subir a nuestro, a nuestro. ¿Creen que guardábamos en JPG? En JPG o en PNG pueden guardarlo. ¿En JPG o en PNG? En la carpeta de tics le arrastran ya, una vez que ya tienen guardado, le arrastran aquí a su carpeta de tics. Y listo, solo me envían el link, ¿ya? Me envía el link, clic derecho, obtener enlace, y le pone para que cualquier persona pueda ver el archivo. Listo, copiar, y listo. Le subo la tarea en este momento, ¿ya? Subir el link de la imagen, nada más. Subir el link de la imagen de Navidad. Yo sí voy a subir la clase grabada, por favor. ¿Perdón? Si puedes subir la clase grabada, por favor. Ya les dije que sí voy a subir la clase grabada, no se preocupen. Esto lo pueden enviar hasta el día de mañana. Listo. Ya, los que puedan hacerlo ahorita, me lo envían ahorita, ya. Está la tarea asignada. Si usted ya lo subió al archivo a su Google Drive, solo envíe el link. ¿Cómo se le hace el corazón de otro color? Aquí, miren. Damos clic en el corazón, formato, y formato de forma. Contorno. Y ahí cambiamos de color al corazón. Dicho, a mí, atrás del corazón, y le pongo en cinta, parece que es azul, y después el corazón ya no me sale. Sí, pero es que debe hacerle más grueso aquí abajito donde dice contorno. Hágale más grueso el contorno y póngale el grosor más grueso. Y ahí sí ya le va a salir. Y cámbiale de color. Y al contorno deben ponerle la iluminación, verán, aquí en el frente. Efectos, iluminación. Imágenes, la vida. Ay, Dios mío. Ay, mi imagen. Listo, ahí ya tengo una imagen. De Nicolás Guayuna. Muy bien, Nicolás. Pero, Nicolás. Nicolás, prenda su micrófono. Tiene que guardarle en el formato de archivo de imagen. Me está enviando la presentación usted, Nicolás. Envíele de nuevo, por favor. Guárdale así, mire. Abra su presentación. Y ponga archivo. Guardar como. Lo va a guardar como tipo de archivo. Aquí pone imagen en PNG o en JPG. Cualquiera de las dos, Nicolás. Para que se guarde como imagen. No como presentación, verán. Yo quiero la imagen. Sí, Cher. Una pregunta. O sea, ¿qué puede poner en la frase? No sé. Profe, ¿puedo compartir pantalla? Ah, y Nicolás, Nicolás, espérese un ratito. Escúcheme. Si ve cómo le sale aquí esta letra. Árbol de Navidad. Para que ocupe todo el espacio, verán. Todo el espacio. No ocuparán solo un espacito chiquito, verán. Aquí están dejando espacio en blanco. Tícher, ¿cómo le hace para ponerle al MF un cuadrito de Navidad? Árbol de Navidad 2020 neón. Tícher, yo no le puedo enviar por enlace en añadir, así que yo le envío por enlace. Tícher, una pregunta. ¿Cómo era de ponerle? ¿Puedo hacer que no ponen? No, tienen que enviarme a la tarea. Porque si no me envían a la tarea, el sistema les registra como que no han presentado y les pone 0.1. Es que a mí me salen, a mí no me deja. ¿O el que tiene usted? Sí, lo debe dejar. Súbale al clarum, por favor. A mí no me deja subir. A ver, comparta, por favor. La propia cabeza. Tícher, ¿no nos debemos de conectar? ¿De quién es eso? A ver, comparta. Tícher, tenemos que poner en el fondo que usted puso otro. Si ahí ponga añadir o crear archivo, póngale donde dice archivo. Tenemos que poner para... ¿Cómo era que se le ponía el PNG y lo otro que no me acuerdo, Tícher? Ahí donde van a guardar, ponen en tipo de archivo. Ahí donde van a cambiar el nombre para guardar, ponga tipo de archivo. Ya, donde dice subir archivo. Pero usted está subiendo mal, Samantha. Tiene que subir su archivo. ¿Dónde está su archivo guardado? Indíqueme dónde está su archivo, Samantha. Ya. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? La imagen que guardó. La imagen, ¿no? Eso, eso es una, eso es una presentación. Usted tiene que guardarlo en formato de imagen. ¿Sí? Ya, entonces aquí le guardan. ¿Se le puede poner en PNG? Sí, en PNG o JPG. Cualquiera de las dos le pueden poner. Sí, Tícher, una pregunta. Mande. ¿Tenemos que poner el fondo que usted puso o otro fondo? Cualquier fondo que a ustedes les guste deben ponerle. Gracias. Ya. Escudo, escudo, no le voy a guardar. Ya, listo. Entonces ahí le suben a su tarea. Solo como link, solo deben subir el link para obtener el enlace. Profe, ¿y tendríamos que poner animaciones y transiciones? No vamos a poner nada de animaciones ni transiciones porque esto solo es una imagen y las imágenes no se mueven ni nada. Solo es una imagen. Listo. ¿Puedo compartir pantalla? Profe, ¿puedo compartir pantalla? A ver, compadre. Hernán Malo González Escudo. ¿Quién está leyendo? ¿Puede escribir, por favor? Puede escribir con su teclado Hernán Malo González para que no nos esté haciendo bulla aquí en la clase. Gracias. O Hernán MG. Y listo. Ya, listo, Poulet. Cambie ese formato de las letras y hágale más gruesas, ¿ya? Pero, ¿cómo? Marque bloque toda la letra. Ya. Cambie de tipo de letra primeramente. Pero, ¿marque bloque? Listo. La letra, marque bloque. Eso ya lo envié. Ya, listo. ¿Ese de quién es? Ese es de Poulet. Igual, marque. Marque bloque. Ya, marqué. Y póngale una letra que sea más gruesita en inicio, ¿ya? Igual, la persona que estaba compartiendo anteriormente, póngale la letrita más gruesa. Sí, 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 ya la envié. Ya le reviso, ¿ya? ¿Puedo compartir, por favor? Ya no salimos. Esperen, ya les digo. Yo lo puedo compartir pantalla. A ver, Nicolás tiene que volver a subir. No le bajo dos puntos por subirme el archivo incorrecto. Tícher, ¿cómo teníamos que guardar? Sebastián Kinga. Tícher, ¿cómo teníamos que guardar? En formato de JPG o en PNG. Sebastián, cámbiale el tipo de letra, por favor, aquí en esta letra para que le salga el frente. Ya, tícher, ya le hice más grande. Súbale de nuevo. Ya le hice más grande la letra. Ya. Tícher, ¿cómo le guardó? Ahora sí le voy a guardar en JPG. Ah, sí, miren, tienen que guardar. Es que ustedes, lo que pasa es que no ponen atención. Yo me estoy, yo les estoy explicando y ustedes están haciendo otra cosa. Miren cómo van a guardar, ¿ya? Archivo. Una vez que ya está esto. Verán, la letra no me pueden dejar así una letra bien delgadita porque eso no se ve bien, ¿ya? Cambie de color, cambie de tipo de letra, cambiele de fondo, cambiele de relleno, todo lo que les he indicado. Sí, si usted me envía así deberes muy simples, yo le voy a calificar igual con una calificación muy simple, ¿sí? Entonces tiene que aplicar todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Cambie el color, el tamaño, tipo de letra, hágale más grueso este corazón. Por ahí les vi que ese corazón le tenían con una línea delgadita. Yo ya les indiqué cómo hacer más grueso, ¿sí? Así que deben aplicar todo lo que ya hemos visto. Ahora, para guardar, para guardar, sí debe ponerle en grosor, pobre. Para guardar tenemos que poner en guardar como, buscamos la carpeta donde vayamos a guardar. Y en el tipo de archivo debemos escoger tipo, formato, JPG. Aquí mire, tipo de archivo, formato de intercambio de archivos, JPG. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Entonces pongan atención y practiquen en lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque están preguntando lo mismo varias veces. JPG o PNG, cualquiera de los dos formatos le exporta en tipo imagen. Pone guardar y cambia el nombre y tiene que subir esa imagen al Claro, ¿sí? Si me manda fotos o algo, yo le pongo baja nota. Entonces tiene que subir esa imagen. Primero le sube al Drive y después me envía el enlace al Claro. Listo, chicos, entonces eso sería todo. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede revisar el video nuevamente. Ya, muchas gracias, chicos. Se pueden desconectar nomás, ya se acabó la clase. El video ya se lo sube en este momento, ¿ya? Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.